Ya estamos a punto de entrar con los pichos, mis súbditos del Futsports A ver que chingados traen Yo, yo La casadilla de tu abuela De México para el mundo ¡Me luchan en las chuchas! ¿Me oyes? Sí, sí, ¿y tú? También, escorpión Estás acostumbrada a las olas de guerra Claro Si supieras lo que he vivido yo, madre ¿Eres china de todo el cuerpo? ¿O nada más así te hiciste base para mí? No, soy china solo de aquí ¿Qué transa caras de mi miembro? Ahí llegó su pinche patrón Pinche tecnología, cabrón, mira Van a ser escorpión al volante Como ustedes lo pidieron, ponme el wherever el güero ¿Has hecho? Nunca ¿Por qué? Nunca Porque nada más hago gente famosa Ese güey vale madres Que quiere que lo invite al escorpión al volante Le acabo de decir que es pura gente famosa, güey Y se postula Quiero ser famoso Quiero aprovechar la fama del escorpión Que la gente vote Si quieren al wherever el güero No, 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 no Y a Beto Y a Lalo Y exacto Y al estaca Al videgray No, no, no Beto Y Lalo Al estaca y al güero Al volver Por favor Al volante A mí me sobra A mí me sobra No, más abajo Pendejes No, no Por ahí Pero 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 La de chocolate Abuelita Se tomó Foto Que chivón Claro La del chocolate Es que el ypejín Ah, Felicia Puro dedito Puro dedito Ninel Ya puede Ay, no, qué asco Un pinche grafitero Llegó y Se aventó Una obra de arte Ayer ni es piel Los microfonistas Son así chichonas Chichonas Y Te quedamos mal Voy a empatar a quien se vuelva a acercar No, no, no Tú me prometiste mujeres fáciles y de baja autoestima ¿Dónde están? No, esas no están Ese no era el lugar y te equivocaste de persona No, era puro malandro pandillero con sus tatuajes Pura gente de producción ¿Dónde están mis gatos? Ya vinieron por ti Ya está el camión El fideogaral y el nomito de jardín donde están Ah, no, eso ya Eso sí El estaco Eso es el otro foro Escorpión Dorado estuvo en el teatro Tenorio cómico Estás en el cine En Los Ángeles En todos lados ¿Qué diablos pasa con el escorpión, hermano? Soy un dios Todo el mundo me quiere para levantar su rating Para que les dé clases Y para que les dé así como que Una lección de vida, básicamente Yo creé el table dance Creé el interneist El twister El facebook Todas esas cosas que has visto De todos los millennials Perdón No soy perfecto También tengo mis errores Creé a los millennials Aguado Porque nos van a detener De que no estás viendo Te estás distrayendo mucho Ah, ya te reconocí Tú eres el gos Que habla así como pinche chaburruco Todo culo Así de ¿Qué pasó que con los lobukis? No, no, no Ese es el hermano Con los chico-lulukis ¿Cómo estás, mamacita? Muy bien, ¿y tú? Bien Salúdame ¿De dónde eres? ¿De Iztapalapa o de dónde? De Iztapalapa, sí Eso Ay, qué emoción Estoy muy emocionada Ay, que me invitas ¿A dónde vamos? Pues ya, pues Vamos a echar desmadre, ¿no? Lo que tú digas Además hay que pedirles Este, credencial de lector Antes de cualquier problema Para que no vuelvas a cagarla No, no Es que no soy Kalim Ah, no, Kalim Ah, perdón Soy fan desde que tú eras chiquito Desde que te mandó la chingada La ludmica paleta No, no Tampoco soy ese, güey Lo hice yo No fui Cirilo Se tomó fotos con el maestro de Goku Es el Dalai Lama No se hace respeto No, 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 no es el maestro Roshi A ver, ¿cuánto sale a ti? A ver, ¿cuánto es tu? Está terminado Ah, sí No Perdemos los helasco No ¿Una mujer cuando le gusta la alarma Es una mujer? Este, prostituta No Este, este caliente No Este, interesada Sí Un poquitito a tu derecha ¿Vos? Un poquitito a tu derecha ¿Vos? Un poquitito a tu derecha ¿Vos? La derecha más cuanta Estamos pasando por un chingo de baches, güey Cuidado Ay No, está Está súper así No manches Estamos como Es que estamos por el pedregal Por eso estamos Eso Eso Agárrate bien Porque estamos pasando por una zona así Muy cañada No, mami, vamos a chocar No, no, no No traemos cinturón Como le hacían las mamás en los 80 Vamos Los moches Los moches Eso Eso Hazlo Digo Necesitimos porque Quiero que veas como no nada más tú te mojas conmigo, mira Oye, ¿y a ti quién te contrató en YouTube? O sea, ¿tú apareciste así de la nada o qué? Yo creé en YouTube, güey O sea, si yo me voy a engañar la YouTube, cierra, güey Dicen, no más Nos vamos a quedar con pura mierda Oiga, espero O sea, no me preocupé por los números Me preocupé por las palabras Espero que el de audio esté así bien cachando ¿Qué no se puede decir? No se puede decir No, 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 no No se puede decir No, no, no Se puede decir Jáláselo Jáláselo, jáláselo No manches Sí, es ya de verdad Ah, caray, tú me enterraste tres Me quedé con varios pelos Si fueras torero te llevaste la cola entera Voy contigo, Jan Ahí en el departamento de la locura Desde el banco de Fox Sports Qué crítica, qué análisis André Marín, quítate Escorpión Dorado te dice Que ahí te voy Adelante, te escuchamos Tú, esclavo Eso es Mira nada más ¿Cómo no? Eso es La carita Eso es Aguanta, aguanta 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 Descuento algo Descuento algo Ya Mira, aquí tiene un screenshot Que va de oro Mira, aquí están todos mis Paso uno Quiero hacer pipí Paso dos Paso dos No lo dejes de hacer No me importa Paso tres Corto el pasto Paso cuatro Te vuelvo loco No sirve el refrigerador Lo he aprendido Volt, mándales bebidas chingonas Que sí sirvan Refresh que sí Prenda Exacto Una mezcla entre el wherever güero Y el escorpión dorado Exactamente La tenemos aquí La verdad Sabemos del éxito Que están teniendo Los youtubers Y la gente en digital Y en la televisión No nos podemos quedar atrás No se puede caer nuestro negocio Es el medio maestro Es el medio maestro Entonces no estamos pirateando La verdad Algunos de los personajes Pero más cabrón Lo estamos haciendo híbridos Güey Wherever güero Con el escorpión dorado Si sumamos Ya estamos Siete millones de seguidores Perros Trámense eso Que por cierto Te mando saludos Mi vieja Y me dijo que te lamentara ¿Cómo olvidarla? Bueno José Acuérdate de cuando así Nos arrancamos el peluche En el estuche ¡Pérate! ¡Pérate! El diciembre Sobre la de su despedida De soltar el... ¡Ah! ¡No! ¡Siguiente! ¡Ocho! ¡Ok! Y por acá ¡Cuatro! ¡No! ¡Chantillín! 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 ¡No! Esto es pura A ver ¡Adiós! ¡Pérame! ¡Que te veo a la cámara! ¡Eso es! No, yo estoy muy contenta Con la empresa Muy contenta Te quiere llevar allá Allá No, se lo está platicando pero ya ya firme contrato tienes que hablar con ella y yo soy su presidente ah disculpa ahora eres tratante de blanca internet vamos a hacer el beso challenge beso 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 pero en la quesadilla si así van a andar en el internet me voy a ir bueno es el órgano reproductor de la mujer que se encuentra entre las piernas de eso hay que feos que adela le baje a lo fresa no 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 es para tanto yo tengo una pregunta para el que está manejando la cámara como chingados le haces para editar tanta pendejada que dice lo deberían ver lo deberían ver grabas 10 horas para editar un minuto estás cabrón no estamos en youtube podemos poner lo que queramos 5 horas de la última palabra la tengo yo cuando quieras me gusta cuando te vistes y me gusta cuando te vistes en la última palabra la tengo yo cuando quieras así de ruso como monito cilindriero rafa márquez chido me saludas a tu vieja y Andrés madrid ya bájate los pantalones a la pierna de la pinta pintura ya 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 no 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 estoy dando consejos para que no no y grandes consejos alex aguinalga saludos me gusta cuando viera desde el de casa y así que me vivo basal y el ratón es puro muerto termina la última palabra hasta la cumbia de la escorpión dorado tomen a su pareja y embarle lo embarrable hay que darle duro hay que darle macizo ¡Echale! ¡Cumbia!